MOLLY El paseo salvaje de MOLLY Uh, parece magia, Mishmosh. No, MOLLY, magnequismo. Fascinante, ¿no? Y divertido. La atracción que diseñé para el carnaval de Ciudad Topo utiliza un accionamiento magnético. Hablando de la feria, ¡vámonos! Me vendría bien algo de adrenalina. Igual Manny ya tiene con quién jugar. Ciencia contra magia. ¡Cuidado! ¿Mismos? Sí. Punto para la ciencia. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Más! ¡Guau! Cuando me hablaste sobre esto, no creí que fuera tan grande. Esto es tan cool, tío Mishmosh. ¿Ves, MOLLY? Funciona a través de un campo magnético como el electroimán de mi laboratorio. Y llegas justo a tiempo para la siguiente vuelta. ¡MOLLY! ¿Qué esperas? Sube, hijo. Ok. ¿Quién viene conmigo? ¿Mona Lisa? Tomaré esto como uno. Tori, puedes venir conmigo. Creo que yo iré a explorar la feria. Bueno, estamos solo tú y yo, Manny. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué relajante! Justo lo que el doctor me recetó. La circunferencia de un círculo se calcula multiplicando pi por el diámetro de... ¡Esperen! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué tal, señorita? Dígame, ¿quiere ganar el gran premio? Está bien. No creo que esto sea tan difícil. ¡Pan comido! ¡Oh! Deme otro tiro, por favor. El cojín magnético proporciona un viaje bastante suave, ¿no crees? ¡Sí! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Oh! Para nada me gusta esto. Es muy lento, Manny. Oye, Mimosh, ¿puede esta cosa ir más rápido? Bueno, sí, un poco. Que comience la rotación máxima. ¿Cuántos de estos patitos de hule tengo que derribar para conseguir ese gran pato de hule? Creo que sería una buena idea si dejas que alguien mastigue, tal vez. No, no me iré. Muchas gracias. Otro tiro, por favor. ¡Oh! Este juego está manipulado. Ay, ¿esta es la máxima rotación? Creo que depende de nosotros para proporcionar la emoción extra. Manny, ¿qué tal un poco de impulso mágico? ¡Ay, porudas! Ah, ¿tío Mismosh? ¿Es normal? Bien. No. Yo, de hecho, es muy irregular. ¡Ay, cuánto lo estoy gozando! Manny, ahora haznos volar de verdad. ¿Qué quieres decir con que estoy siendo ruda? No has visto nada rudo hasta que ves una topo francesa perder los estribos. Y yo los estoy perdiendo ahora. ¡Ah, lo lograste, ganaste! Ven, ven. Toma el patito de hule. Por favor, no vuelvas. Esto está mucho mejor, Manny. ¡Aléjate! Oye, ¿a dónde vas? Te vas a perder la diversión. ¡Manny! 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 ¡Espera! ¿Se supone que esto debe pasar? Yo, yo, no estoy muy seguro. ¡Woohoo! ¡Sí! Molly, ¿Manny tiene que ver en esto? Sí, ¿no es súper? No te ofendas, Mishmosh. Pero tu paseo necesitaba ser mucho más divertido. ¡Ay, ánimo! ¿Quién no disfruta de una buena carga de adrenalina? Disculpe, el señor Molly se siente un poco mareado. ¿Cuándo terminará esto? ¡Oh, gusanos! ¡El mejor paseo de la historia! ¡Yí-há! Oh, Manny, ¿dónde estás? Disculpen, no calculé la distancia. Perdonen todos, no fue mi intención. ¿Dónde estás, Manny? Disculpen si estorbo. Yo quería una buena vista de la ciudad, pero esto es ridículo. Escúchenme, no hay nada de qué preocuparse. Todo esto es parte de la experiencia. ¿Qué? No queremos que nadie entre en pánico, ¿cierto? Ustedes solo sigan la corriente. No hablas en serio, ¿sí? Tienes razón, Dory. Pero solo sobre esta situación, Molly. Molly está correcto en lo que dijo. Esto es una prueba experimental de una emocionante nueva fase de la atracción. No veo para cuándo acabará esto. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¿Oye, esto también es normal? ¡Ay, no! ¡Larvas tosadas! Bien. No ibas a vencerme, pato gigante. Te lo regalo. Ahórrate un poco de sufrimiento. De igual forma, era muy grande para mi casa. ¡Oh, buah, mon amón! Tengo que decirte adiós. Manny, ¿estás bien? Dime, ¿alguien te pisó? ¡Rápido! ¡Tenemos que ayudar a Molly! Es hora de improvisar, ¿bien? Ahora es la parte donde todos nos inclinamos hacia la derecha. No, esa no, no. Su otra derecha. ¡Ay, Doc, mira! Me recuerda a nuestra noche de bodas. ¡Sigan así! ¡Lo hacen excelente! Ok, Molly, ¿dónde está Manny? No sé. Creo que se cayó. Me temo que ni siquiera la ciencia podrá salvar mi atracción. Espera, ¿atracción? ¡Mishmos! ¡Eres un genio! Molly, ¿qué estás haciendo? ¡Esperando arreglar un error mágico con una solución científica! ¡Ajá! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Sí! Recuerden, manejen con seguridad, niños. ¡Hija! ¡Oh, miren! ¡Sí! Estamos acercándonos a la parte escénica del paseo. Estoy seguro que una de las redes de túneles de Dori estaba por aquí. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Por la ventana! ¡Woohoo! Ahora escucha. Necesito que deshagas el hechizo y pongas la gran rueda de nuevo donde empezó. ¿Cuento contigo? ¡Oh, ahí está! ¡No puede ser! ¡Se dirigen a la Cascada Rinsu! ¡Woohoo! ¡Estoy muy seguro de que es a la izquierda! ¡No, la otra izquierda! ¡Oh, sí! ¡Cool! Parece que por fin llegamos a la Cascada y creo que es el fin del paseo. ¿Ves eso, tío Mishmosh? Sí, parece refrescante. ¿Crees que nos mojaremos, cariño? Solo un poco. ¡Eres muy divertido! ¡Esto es una barbaridad! ¡Demasiado para... ¡Ay, no! ¡Mi peinado! ¡Estamos ando! ¡Es Manny! ¿Qué te parece? ¡Magia al rescate! Ven aquí, Manny. ¡No! ¡No, no me nuevo! ¡Ja, ja! ¡Punto para la ciencia! ¡Ya! Siéntense y disfruten del viaje, Topos. Y esta vez prometo que será uno muy lento. Nos prometiste un viaje relajante, corazón. Y eso no lo fue. Ah, no es. No es culpa de Mishmosh. Yo quería una experiencia emocionante y asumí que todos ustedes también. Pero me equivoqué. Discúlpenme. La vida está llena de suficiente ajetreo. Hice el viaje de esta manera, ya que a veces es agradable sentarse y disfrutar del paisaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¡Ah! ¿De qué están hablando? ¡Fue increíble! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Hija!